Sentir esta ansiedad y pensar que te burlas de mí ¿Qué forma de pagar haciendo que se rían de mí? Payaso Sí, seré un payaso que se ha olvidado que debes fingir Te invito a verme actuar para que ría como los demás Tienes que jurar que has de quedarte hasta que veas el final Perdida Entre miles de rizas Tu alma gritará Payaso Batalla Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Payaso Soy de tu cariño Te burlas de mí como si fuera un niño Pero divina fue el de mala Siempre será mi adorada Reina de todos mis hermanos Yo te retúo a ver El acto que represento De que eres mi sentimiento Te mandes de mi persona Y no piense Que te pruebo, mujer Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Es el último 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 En mi vida Y ya comprendo Que tu amor Me negará Oye, mujer ¿Por qué no vienes a mí? Para quererte Para adorarte Para tenerte Jendí entre mis brazos Y dándote Todo mi amor Todo mi amor, mujer Hasta payaso Se están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando No vienes a mí ¡Gracias!